El sábado 9 de noviembre, por séptimo año consecutivo, los escribanos de todo el país salimos a la calle para responder tus consultas. Te asesoramos sobre testamentos, compra-venta de inmuebles, autorizaciones para conducir, donaciones, pideicomisos, protección de vivienda, uniones convivenciales o lo que necesites. Búscanos en Facebook e Instagram y conoce los horarios y puntos de encuentro en tu provincia. Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Gratuito Una iniciativa del Consejo Federal del Notariado Argentino